Enseguida volvemos Estamos aquí para aprender a controlar nuestro enojo Vamos a personificar Yo seré tú Y tú serás una chica superpoderosa Hola Burbuja Hola señor Mojojojo Siento un poco de hostilidad ¿Qué te pasa? Voy a la tienda y encuentro esto ¿Le piden permiso a Mojo? No ¿A Mojo le dan parte de las ganancias? No, las chicas se llaman todo Calma Quisiera ver que tan calmado estás tú cuando destruya el mundo Analicemos esta situación Mojo está furioso a causa de un llavero Y ahora quiere destruir el mundo ¿Les parece razonable? ¿Les parece razonable? ¿Quién más quiere destruir el mundo? Estamos aquí para controlar ¿qué? ¡El universo! No, las emociones El enojo Pongamos todo ese enojo en una bolita Y suéltelo Desháganse de su enojo Cartoon Network Cartoon Network El mejor lugar para cartones Y ahora De vuelta al programa En minutos regresamos En minutos regresamos ¿Clúe? Sí Cartoon Network Definitivamente el mejor lugar para cartoons Y ahora, de vuelta al programa ¿Qué pasa, bandido? ¡Banda, vámonos! Oye, Hatchi, mira ya Parece divertido ¿Qué es eso? ¡Johnny, mira! ¡Adelante, Hatchi! ¡Guau, qué emocionante! Avanza al final Atajo Ahí vienen Si avanzan por los dos lados Tendremos problemas No festejes tan rápido ¡Mira, Johnny! ¿Qué es eso? ¡Buen trabajo, Ray! Johnny Quest En instantes Franklin Seguido por las Olimpiadas de la Risa Toon Cartoons De Cartoon Network Tiene una anfitrión diferente Cada semana Esta semana será Sheep Gracias, Sheep Además verás bloques De fabulosos Cartoon Cartoons Todo esto y más No te pierdas Cartoon Cartoons El viernes a las 20 Por Cartoon Network ¿Alguna vez te pasó Que te sentiste un perdedor? ¿Un quemado perdedor? ¿Un aplastado Quemado perdedor? ¿Un pobre Aplastado Quemado perdedor? ¿Un explotado Pobre Aplastado Quemado perdedor? ¿Un atropellado Explotado Pobre Aplastado Quemado perdedor? ¿Y con dolor de cabeza? ¿No? Bueno, el coyote Le pasa todo el tiempo Y tú lo puedes ver En la hora ACME Sábado A las 6 de la mañana Por Cartoon Network Así que te gustan Los cartoons, ¿eh? No puedo evitarlos Es una enfermedad No, no estás enfermo Bueno Tal vez Eres un amante De los cartoons Y para ti hemos creado ¡Qué historia tan maravillosa Es show! Media hora Refleta de nuevos cartoons ¡Sí! Tres cartoons originales En cada episodio Entonces, cuando tengas ganas De ver lo último en cartoons Recuerda que no estás enfermo Y sintoniza ¿Qué historia tan maravillosa Es show? Hoy a las 20 Por Cartoon Network A su mesa Primer paso Separe los elementos Que va a utilizar Y asegúrese De que estén En óptimas condiciones Usted necesitará Una banqueta Un trozo de tela Y una cubeta Segundo paso ¿Esa no es la tía clara? ...sobre la que va a trabajar Tercer paso ¿Qué? Esa es la tía clara Y la banqueta A unos 50 centímetros De este Ahora ¡Mamá! ¡Papá! La tía clara Está en la tele La vaca y el pollito Hoy a las 13 Por Cartoon Network Franklin está aprendiendo A andar en bicicleta Volveremos en cuanto Le curen sus heridas No te vayas En este laboratorio Se están realizando Importantes estudios genéticos Hemos duplicado La estructura molecular De la oveja Y en cuanto tengamos La habilidad de manipular Sus genes Podremos clonar Cualquier cosa Pero estos estudios Científicos Tienen su riesgo ¿Ven a lo que me refiero? El laboratorio de Rexter Mucho Didi Todo el tiempo Parte de Cartoon Cartoons Hoy a las 12 Por Cartoon Network Siguiente Hola, ¿cómo estás, nena? Te ves muy bien Siguiente Hola, ¿cómo estás, nena? Te ves muy bien Siguiente Hola, ¿cómo estás, nena? ¡Ay, cielo! Cuidado con el cabello Creo que te dieron el papel Johnny Bravo Hoy a las 14 horas Por Cartoon Network Cartoon Cartoons De Cartoon Network Ahora te dará un código Diferente cada semana Para que puedas jugar Un juego nuevo Lo único que tienes que hacer Es ver Cartoon Cartoons Y pon atención Porque te enseñáramos El código nuevo Antes de ir a comerciales Luego, conéctate A Cartoon Network Teclealo y juega Es tan fácil Que hasta suena Comadreja puede hacerlo Ok, hasta Jaimico Puede hacerlo Así que recuerda De Cartoon Cartoons Y cada vez que das el código Conéctate a Cartoon Network Que lea punto com Teclealo y juega Solo por Cartoon Network Estamos de vuelta con Franklin Por Cartoon Network Franklin, no olvides tus libros En minutos regresamos Ya sé por qué Chocapink Sabe tanto a chocolate El espía Fue enviado a una misión imposible Recupera todo el chocolate Escondido Y en la fábrica secreta De Doctor Loco El espía provocó Una explosión Que descargó Todo el chocolate Sobre los campos de maíz Y ¡Pum! Se hizo Chocapink ¡Qué bien! Chocapink en Slep Con auténtico sabor A chocolate en Slep Nuevos episodios De Laboratorio de Dexter El viernes a las 19.30 Por Cartoon Network Está muy emocionado Ingeniosos criminales Brillantes ladrones Son maestros del disfraz Y siempre son casi exitosos Y el Team Rocket Jesse, James y Mio Traban siempre los mismos trucos Mantente alerta Para ver al Team Rocket Y a todos sus amigos de Pokémon Hoy a las 17 Solo por Cartoon Network Y ahora De vuelta al programa Enseguida volvemos ¿Primer día? Ship en la gran cafetería Siéntate con los de tu tipo Mira eso, Bubu Hola, ¿cómo están? Hola, Fred Ahora que es amigo de las chicas Fred siente que es muy bueno Para juntarse con nosotros Fuera de aquí, Ship Ese es mi lugar Esta mesa está reservada ¡Para! ¡Villanos! Ven acá, Ship Siéntate con nosotros ¡Sí! ¡Vente con los anormales! ¿Anormales? ¿Te has visto en el espejo? Escuchen Si vamos al núcleo del problema Todos somos anormales Cada uno de nosotros Y eso es lo que hace grande A este canal ¡Aquí le estás llamando anormal! ¡Sí! ¡Ese es el canal! ¡Sí! Cartoon Network El mejor lugar para cartones Y ahora, de vuelta al programa Enseguida volvemos No puede volar Ni disparar láser Ni tiene visión de rayos X Ni tiene una identidad secreta Ni usa máscara Ni resuelve misterios Ni combate el crimen Solamente sabe cómo ser un buen amigo Nuevos episodios de Franklin Una tortuga con mucha imaginación Hoy, a las nueve Por Cartoon Network ¡Falta! ¡Alto todo el mundo! ¡Aléjate del pavo, amigo! Escuadrón del Tiempo Reservando el pasado Para proteger el futuro Hoy, a las diecinueve Por Cartoon Network Todo va a ser en pie Te lo prometemos Fama Fortuna Hollywood El sueño de millones de personas Y mascotas Alrededor del mundo Pero sólo unos cuantos Realizarán este sueño Y esta vez les toca A Scooby-Doo y a Garfield Convertirse en estrellas Teatro Cartoon presenta Scooby-Doo va a Hollywood Seguido por Garfield Viaja a Hollywood El domingo a las catorce Por Cartoon Network Y ahora, de vuelta al programa Enseguida volvemos ¿Qué es esto? ¿Una barrera burocrática En el lugar donde trabajo? ¿Su identificación? ¿La tiene? Creo que la dejé en mi otra piel Y ahora, con su permiso Nadie entra sin identificación ¿Está bien? ¿Está bien? Pero deben recordar que soy una criatura del bosque protegida por el gobierno Buenos días Buenos días, señor Bubu Bonito día Hey, Bubu Diles que vengo contigo Señor, no puedo dejar entrar a nadie a esta área Sin identificación Pero seguramente saben quién soy yo Investigador privado Yo soy más alto que tú Huggy Buggy ¡Él es un auto! ¡Caray! Señor, tendré que pedir que lo saquen de nuevo Pero, Juan ¿Jugamos bolos juntos? Sí, ajá Y le pusiste mi nombre a tu hijo ¿Tu hijo se llama Fantasma del Espacio? Sí Sí, claro Ya me voy Me voy Cartoon Network El mejor lugar para cartones ¿Rojo? Dos metros Masculino Soy la comadreja Saludo Y ahora, de vuelta al programa En seguida volvemos Y ahora, de vuelta al programa En minutos, regresamos Y ahora, de vuelta al programa En seguida volvemos Y ahora, de vuelta al programa En seguida volvemos Y ahora, de vuelta al programa En seguida volvemos Soy la comadreja Con noticias Cartoon La carnicería de piedra dura Ha dejado de producir Sus enormes costillas Después de numerosos reportes De accidentes de autos volcados Una mala noticia más Para la carnicería Solo días después de anunciar Que dejaría de vender Sus alas de perodáctilo La comedia musical ¿Dónde está mi dedo? Protagonizada por Jaime Coestrenó anoche El show recibió críticas Contradictorias del público En una declaración hecha pública Por su madre Johnny Bravo anunció Que estaría en huelga de hambre Hasta recibir disculpas Por lo menos De una de las mujeres Que lo han golpeado en su show Bravo fue visto frente a su casa El día de ayer Pero se rehusó a comentar Acerca del comunicado Y la comedia musical ¿Dónde está mi dedo? Protagonizada por Jaime Coa ha sido cancelada Soy la comadreja Y estas han sido Tus noticias cartoon Y ahora De vuelta al programa En minutos regresamos Y ahora De vuelta al programa ¡Gracias! ¡Gracias!